¡Música! Buenas tardes, gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.918 del 17 de junio de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3.000 tu super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000, así de fácil. Y el número ganador es el 3, 8, 3, 2. Repito, el número ganador es el 38, 32. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!